De la nada Tiene de la nada Como estrella pervilla Del cielo volcada Y gota a gota Me dan de beber Y gota a gota Vuelve a calmar mi ser Mi ser Vienes siempre sin avisarme No puedo controlarte Ayer es superior a mí Vienes de la nada y vuelves a marcharte Tú vuelves a marcharte Sin darte cuenta te vuelves a ir Y en la inspiración Locura y misterio Y un delirio loco Para que la lleva adentro Nace una canción Con día del viento Debe escuchar La música Vienes de silencio Música Música Y en calma Música En silencio Y en calma Música Vendrá de puntilla Música Cuando el ruido se baña Música Música Y poco a poco Música Comienzo a entender Música 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 Y en la inspiración, locura y misterio, un delirio loco, para que la lleve adentro, nace una canción, un día en el viento, debe escuchar las musas vienen del silencio. Y en la inspiración, locura y misterio, un delirio loco, para que la lleve adentro, nace una canción, un día en el viento, debe escuchar las musas vienen del silencio. Gracias por ver el video.